La cosa sonó... Ahora, ¿qué es escubidú? Papá, ahora la mamada. ¿Sí? ¿Estás petejo, cabrón? Dile, por favor, mi vida, ¿qué es escubidú? Papá. Un perro, mi amor. Gracias, mi vida. Tan linda tú. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? A todo el equipo de... Buenos días a todo el mundo que nos está viendo ahorita, felices y contentos. Muy buenos días. Lo que pasa es que la señorita sigue en la fiesta, entonces piensa que todavía es de noche. Entonces, ¿pero cómo está en este día hermoso? Claro. Oigan, estamos súper contentos porque, bueno, sabemos que estamos en la Feria Tradicional de Acapulco. ¡Sí! ¿Cómo se sienten ustedes de estar aquí, de dar sus shows? La verdad es que nos la pasamos muy bien. Dimos dos shows aquí en la feria más patriuris del mundo mundial, que es la Feria de Acapulco. Dimos estos dos shows. La gente nos recibió como Acapulco siempre nos recibe, porque es un estado, más bien una ciudad poca madre, el puerto de puertos. Y nos la pasamos muy bien en estos shows. Los originales de Guerra de Chistes, que aquí los ves, ¿verdad? Por supuesto que estoy con ellos. Sí, estamos muy felices porque Acapulco, bueno, es divino venirnos, más que a trabajar, a pasarla súper bien, a vacacionar un ratito, porque esto no es trabajo. A nosotros nos encanta estar aquí y Acapulco está muy cerquita de todos, está al alcance de muchos, así que pueden venir y fue un placer estar con ustedes. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien, contentos, la verdad, satisfechos y agradecidos con toda la venda que vino los dos días. Gracias por acompañarnos, gracias por divertirse con nosotros. Y aquí nos estaremos viendo en futuras fechas, por supuesto. La verdad es que es una tradición que se está recuperando. Queremos felicitar a todos los organizadores que hicieron posible nuevamente esta Feria Acapulco 2021. La verdad es que la pasamos muy bien. Nosotros siempre disfrutamos trabajar para toda la banda de la costa, muy contentos, muy felices. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, ya saben que ellos se encuentran totalmente contentos de estar aquí con la gente en Acapulco, con todos quienes vienen a visitar. Y bueno, felices de que sabemos que la Feria Tradicional ya regresó al puerto. Gracias a Dios, gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, disfruta este día maravilloso. Pues ustedes también, muchas gracias. Y bueno, que tengan un muy buen show. Yo soy Nami Balanzar y bueno, aquí con Guerra de Chistes. Que le vaya bien. Bonito, bonito año para toda la banda de Acapulco. Bonito año. Cuídense.